otra otra no ha quedado claro, ¿queréis más? siiii siiii bueno, pues dicen pelos blancos no para que nos tocan funky, es verdad es verdad Daniela de Saladón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jota y Akari Teatro y Timesto! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gruzés! Recién llegados de Oregón Televisión Dos miembros de este cabaret que estarán a partir de mañana Pasado a partir de ahora mismo Chicos, ya vamos a hacer un punto Terminamos, pero... Una cosa que hemos querido hacer con este cabaret Es porque en este país nos pasa a mí el primero A veces no sentimos que la cultura sea algo por lo que hay que pagar Porque nos podemos tener gratis Guay Pero... Pero hay gente que... Que para dedicarle... Para dedicarle y poder hacer cosas como las que habéis visto hoy Esa gente no puede tener otro trabajo Tiene que tener este trabajo Y eso vale dinero Eso vale dinero Es verdad que no vale 35 euros sin ver Aquí se ve, primero Pero recordad que hay cosas Y sobre todo una cosa que nos pasa Nos pasa que creemos A mí el primero Que lo que tenemos cerca es peor que lo que viene de fuera Porque nos parece más exótico Yo creo que hoy Se ha demostrado que... No digo que seamos mejores Pero no somos peores No somos peores que Sálvame No somos peores que Belén Esteban Ni que toda esa movida Ni que fama Ni que tal No somos peores Un poquito de funky chicos Vamos a mover un poco el culo A ver esta para que bailéis En ti En ti Chacar 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 es una droga Ni que hay que hacer Chacar es una droga ¡Gracias! 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 Un aviso fútbol, un destaco de la vez. Si es así, yo estoy en un bien. Con dentro de la vez que estoy esperando. ¡Oh! Porque me arruplejo con lo que tengo aquí, ¡y ahora vamos a dejarlo! ¡Ahí nos gustan, sí! ¡Vamos a perder la cilindro! ¡Den tu papas en el que pegar en uner! ¡Nos vemos en los lados! ¡Nos vemos en los tri는데! ¡Tengo un forma de mover! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 1 foto, 1 foto para todos, 2 foto, gracias por ser una industria tuve, tuve, tuve la industria, tuve, 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 r suffir ¡No te fide! ¡Otra! ¡Vuelve a España, cabrones! ¡Otra! ¡No, hay que respetar a los vecinos! ¡Gracias!